Mi nombre es Kempes Lozada Romero, soy trabajador social, líder del semillero ISI, ISI significa la voz de los que callan. Este semillero se encuentra anclado al programa de trabajo social, al campo de conocimiento de ciencias humanas y sociales del Centro Regional Soacha. ISI en la actualidad lleva seis meses como semillero anclado al grupo de investigación. Pero ISI ha desarrollado, digamos que en dos años y medio ha realizado algunos procesos de orden investigativo, entre ellos análisis a la exparción de la enfermedad de Chagas en sentidos no endémicos. Realizamos la caracterización de los carreteros en Soacha, y se sacó un documental en investigación titulada Transformación del Movimiento y el documental Acaballo Vamos por Soacha. Realizamos la caracterización poblacional de Altos de la Florida en asocio con TIESAI, Naciones Unidas, la alcaldía municipal de Soacha. Él es el primer libro del programa de trabajo social titulado Altos de la Florida, la montaña invisible e imbatible. Actualmente ISI cuenta con 15 estudiantes inscritos por sistema y de los cuales, digamos que 10 son base, 10 estudiantes son base, dos están en opción de práctica, dos están en opción de grado. Y estamos realizando formaciones los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Las líneas de investigación que desarrolla el Semillero están contempladas en análisis y contexto social, familia, derechos humanos y afectaciones y dinámicas situacionales en contexto. En participaciones académicas, el estudiante de Roison tuvo una participación internacional hablando sobre contextos y procesos de paz. Hemos tenido ponencias en el ENEVS, con prácticas pedagógicas. Actualmente estamos en la construcción de unas ponencias para Roison para el ENEVS del 2018, pero que se tiene que pasar ahorita para el 2017. Y el tema va a ser personas con habilidades especiales. Y estamos trabajando en dos convocatorias internas, una de caracterización poblacional de Choaxi y otra con la necesidad de las prácticas profesionales en el municipio de Soacha. Mi invitación para que ustedes formen parte de Semilleros está abierta. Vean, Soacha cuenta con 25 semilleros. Los estudiantes pueden participar en cualquiera, vean que sus potencialidades pueden nutrirse. Los semilleros son un espacio abierto, no obligatorio. El estudiante de formación investigativa. El medio realiza formación investigativa y analiza el de contexto social. Todos los semilleros están abiertos para ustedes. La idea es que ustedes se motiven por ello y logren identificar en los semilleros un espacio de formación distinto al aula de clase, donde ustedes puedan forjar sus potencialidades y sacar de allí toda la experiencia investigativa que es válida para cualquiera de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!